Olvida eso, mira, mira ¡Qué atracción fatal, hija de Mare! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es pocos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Chino! ¡Eso no va a usar! ¡Mira, mira, mira! ¡Aprovechate, aprovechate! ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! ¡Sati, qué tienes! ¡Yaaa! ¡Aponiano, porque le enseñan! ¡Pero que le dé a su bigote! ¡Eso no va a pagar! ¡Ahí está, Jai! ¡Ahí está, Jai! ¡No voy a ir esperando, no voy a ir esperando! ¡No voy a ir esperando! ¡Soy pensada, es un peladita, es un peladita! ¡Está bien!